Partido, despedida de Fernando Kavenaghi. Qué gusto te vas a dar, Maxi. Lo disfrutamos. Justamente, Juan Carlos, mirá, hay que repasar un poquito la gran historia rica de River Plate. Hubo despedida para Francescoli, hubo despedida para Alberto Alonso, también hubo para el Burrito Ortiz y se viene la cuarta, la tuya. ¿Cómo se gesta esta despedida? Sí, ya sabemos, se gesta con toda la historia que dejaste tirada justamente en el césped que tenemos acá al lado. Sí, bueno, pero la verdad que es un privilegio para mí poder estar, no a la altura de ellos, porque no me considero ni me comparo, pero vivir un momento tan importante como es tener una despedida en tu propio club, ya te digo, creo que es más de lo que hubiese soñado. Siempre estás como un poquito, te tirás abajo, pero tenés 112 goles, títulos internacionales. No me gustan las comparaciones, yo creo que cada jugador hace su propia historia, escribe sus propios momentos dentro del club y lo vivo en base a lo que me tocó vivir a mí. Por eso nunca me voy a comparar ni nada, pero por eso digo, es un gran privilegio. Yo creo que tampoco soy del todo consciente de lo que pasa, de lo que me tocó vivir, lo que sí no puedo creer que ya me haya retirado del fútbol. Pero bueno, es parte de lo que uno le toca vivir. 33 años, ¿te pica el bichito algunos días cuando te levantás? Es que no pude jugar por un tema de lesión de rodillas, venía de un año espectacular en Chipre y no pude, no es que no quise, entonces hace que por ahí sea más fácil a la hora de decir por más que quiera no puedo, pero bueno, ya está. El primero de julio, aquí en el Estadio Monumental, ¿70 jugadores vas a traer? Somos una band, somos un montón, capaz que hay más porque hay algunos que todavía no confirmaron, pero más que nada es la fiesta en sí de lo que quiero que vivan también muchos de mis compañeros, amigos, de vivir, pasar todo un día dentro acá del club donde les traiga esos lindos recuerdos que les ha tocado vivir acá y después si jugamos 10 minutos cada uno, 5, media hora, lo que les toca es jugar, yo creo que todos van a estar contentos y disfrutar de volver a jugar en la cancha. Bueno, para que la gente conozca, la despedida va a ser eso, va a ser un día completo, en River, concentración, asado, como si fuese un partido normal. Sí, bueno, es la idea, divertirnos en ese sentido, hacer un asado en la concentración, que es histórico acá en River y que siempre se hizo los sábados previos al domingo de partido y bueno, sí, pasar un... el partido en sí es la excusa de juntarnos todos, divertirnos dentro de una cancha, obviamente volver a entrar al Monumental, pero que también disfruten de todo. En un banco va a estar Ramón, en el otro banco va a estar el Toro Gallego, en la cancha Enzo, Gallardo, Ortega, Salas, Francesco, Libos, y qué otra figura de renombre podés adelantar. Y es que todos tienen su nombre o su historia dentro del club, va a haber muchos del Barbero, Sánchez, Craneviter, Mercado, Maidana, Poncio, todo lo que es lo actual, con los campeones libertadores y un poco de la historia, va a ser como una mezcla, pero va a haber mucha historia dentro de ese partido. Divertida mezcla. Bueno, te agradecemos, Fernando, para recordar, primero de julio, aquí en el Monumental, ¿hora? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde arranca la fiesta, la despedida del Torito, Fernando Cabenay, aquí en la cancha de río.